Buen día, Gabriel Núñez nos saluda. ¿Qué tal? Buen día a usted y a toda la audiencia. Bueno, nosotros lo queríamos consultar con respecto al primer día de apertura del CEPO al dólar, ¿no? Si se vendieron más dólares en Vicigas, ¿cómo se vive esta situación aquí? Mire, la verdad que hasta el momento con bastante tranquilidad. No ha habido una demanda importante de consultas sobre este tema. Ahora, si bien el día de ayer operativamente la sucursal no estuvo preparada como para vender dólares, con motivo que independientemente que el anuncio del gobierno fue el día miércoles, el banco tuvo que esperar las comunicaciones emitidas por el banco central para que se realicen las modificaciones que había sobre diferentes normas que estaban vigentes hasta el día miércoles. Eso no es fácil de implementar en tan poco tiempo, por eso lo de ayer fundía prácticamente en la sucursal de nula operatividad, pero tampoco hemos notado una demanda importante en cuanto a preguntas y posibilidad de poder comprar a la gente la moneda extranjera. O sea, que no hubo mayor movimiento, ¿no? Exactamente, esa es la palabra. Independientemente de que el banco no estuvo operativo a la sucursal, por los motivos que ya le dije, de otro lado la demanda fue prácticamente nula. No hemos tenido preguntas ni gente viniendo a hacerse de la divisa, por lo menos al día de ayer, recién habíamos abierto hoy, que la cosa ya está más clara, porque, bueno, vuelvo a repetir, operativamente la sucursal ya está en condiciones de poder complacer siempre y cuando, obviamente, contemos con el físico, que es el billete, de la demanda de la clientela. ¿Qué opina de esta medida? Yo creo que es algo que debería haber pasado por ahí hace ya un tiempo, independientemente del efecto que puede llegar a causar, que no es poco, sobre todo en los sistemas más vulnerables, llamémosle asalariado, jubilado y demás yerba, pero estimo que es algo que al país le tiene que servir desde el punto de vista de haber habido un sinceramiento de decir, bueno, el dólar vale esto para todas las operaciones comerciales que se realice y no tener diferentes tipos de cotizaciones que no hacían otra cosa que por ahí desorientar un poco, perdón, no solamente al cliente, sino a nosotros, sino a todos. O sea, yo creo que esto, este sinceramiento del precio del dólar era algo que tenía que hacerse. Después, lejos está en mí poder opinar y decir de qué manera se tendría que haber hecho y cómo y cuándo, eso es otra historia que no viene poco a la cuestión, pero creo que esto de marcar de que tiene que tener este precio, me parece que es lo que yo humildemente opino y de que está bien. ¿Y qué información manejan o si te acercaban una información respecto a las líneas de crédito, si se amantarán o no las tasas de interés? Yo creo que estos meses va a haber una especie de incremento de tasa porque nosotros hoy estamos abriendo la sucursal y estamos ofreciendo a nuestros clientes de plazo fijo el pago de una tasa del orden del 27% anual. Entonces, si yo tengo una cartera general del 25%, que es la que cobro a la mayoría de mis operaciones, que presto plata y a los clientes que vienen a dejarme su valor, le pago el 27% y hay algo que no cierra. Entonces, yo creo que tiene que haber un incremento en las tasas que de acá a un tiempo van a volver a reacomodarse. Esto ya pasó en enero del 2014 cuando el dólar de 6 pesos se fue a 8, pasó un poquito parecido. Nosotros las tasas las acomodamos en su momento y después, en el correr del tiempo, se fueron acomodando y tuvieron la vigencia que tenían hasta que tienen ahora. Ahora, el banco no tiene ninguna... Hasta la fecha no hay ninguna orden de que ya haya cortado ninguna línea de crédito. La línea de inversión productiva sigue vigente. Los descuentos de cheques siguen vigentes. Los acuerdos en descubierto siguen vigentes. Los préstamos personales siguen vigentes. O sea que nosotros no tenemos nada que indique de que hoy en día el banco no puede prestar plata. Martín, perdón. En este caso, está pensando, Marcelo, con referencia a la actividad del banco aquí en Villegas, entonces, con total normalidad. Hoy es un día totalmente normal, salvo lo que le dije anteriormente, de que hoy pensamos estar operativo con el tema de la venta de divisas de dólares. Hemos recibido un mail de cambio de tasas, de un aumento de la tasa de plazo fijo, pero el banco es un día normal como cualquier otro. No ha habido ninguna comunicación hasta el momento que indique lo contrario. Marcelo, muy amable. Muchísimas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Buen día. La palabra de Marcelo Ballester, gerente del Banco Nación.